Bueno pues nos encontramos con la bióloga Mariela Elena Martínez Delgado participó en una mesa redonda y nos platicó acerca de los recursos pesqueros y de la pesca deportiva ¿Cómo los alumnos pueden saber o conocer qué es la pesca deportiva? Bueno mira pues la pesca deportiva nace de cuando el hombre se recrea en el mar Cuando disfruta del reto de en principio pues buscar una especie y luchar en este momento de destreza Entonces ese momento de sacar tu pez y bueno y finalmente comerlo como un pues como un regalo del mar Entonces pienso yo que en ese momento es pues es importante y nace ahí yo digo la pesca deportiva Porque lo he visto, lo he visto con muchos pescadores deportivos de varias partes del mundo Y sobre todo pues en el Golfo de California, en el Alto Golfo El espíritu de la pesca deportiva es ese, el reto del ser humano frente al pez Y digo ser humano porque pues antes se dice la pesca deportiva con el hombre como sexo masculino Pero no, muchas mujeres en el mundo son pescadoras Y son pescadoras desde la perspectiva de llevar también alimentos a su casa Comentaba en su exposición que también muchas veces los pesqueros se ingenian para adaptar a lo mejor Los recursos o las condiciones para poder hacer esta pesca deportiva Así es y en el caso del puerto de San Felipe ellos tenían la pesca deportiva de camaroneros Y adaptaron su pesca deportiva porque empezó a colapsar la pesquería Y decían bueno, ¿cómo complementamos el esquema económico? Pues es la pesca deportiva que históricamente siempre ha estado Y la complementaron con la pesca comercial o la adaptación de las embarcaciones de los camaroneros a la pesca deportiva Entonces cubrían un esquema temporal de estas dos pesquerías Incluso las tripulaciones bajaban de la pesca deportiva y en septiembre se incorporaban a la apertura de la temporada camaronera Y se incorporaban las embarcaciones, ahora sí que camaroneras, no de arrastre camaronero Entonces ahí es cuando surge esta actividad muy peculiar Y la embarcación como tú lograste ver son embarcaciones nodrizas que llevan pangas arriba Y llegan a un determinado lugar donde inician su viaje en torno a las grandes islas en el Golfo de California ¿Cómo los pesqueros saben que están poniendo en riesgo la especie y ya no es un deporte? Sino más bien ya es peligro para la especie Cuando ven que las capturas que históricamente ellos venían haciendo con estos turistas Pues es un volumen industrial Y se encuentran con que ahora que ya está en crisis las pesquerías, que ya las tallas son pequeñas Y que los pescadores deportivos extranjeros les dicen Entonces es que tuve un buen viaje, regrésame el costo del viaje porque yo no estoy satisfecho Entonces ellos al verse en ese esquema en ese momento Revisan los elementos de norma y dicen Es que yo no tengo que regresarte el dinero A la hora es que se tienen que defender Y dicen, es que aquí dice que tú solo me puedes traer tres pescados Y no se estás llevando tres pescados, te estás llevando 50 pescados Ahí es donde es el conflicto del interés Pues ahora sí que por el interés público Porque las especies son propiedad de los mexicanos Y ellos como un sector pesquero deportivo lo hacen privado al prestar una prestación de servicios Y es un poquito el conflicto cuando se dan, ellos cuentan De que definitivamente tienen que trasladar, tienen que cambiar Para sostener la pesca deportiva Y tan es así, y ya ves yo les decía Bueno, eran cuantas embarcaciones de pesca deportiva En la actualidad queda una Entonces que es el que ha mantenido más la sustentabilidad Las buenas prácticas de la pesca deportiva Y finalmente es el que está El que está y sobrevive y lleva una buena empresa Bióloga, para finalizar Nuestro país es 100% turístico ¿Qué estados de la república son más recomendables para hacer este tipo de deporte? Pues la pesca deportiva ya ves que pues incluso en aguas interiores Empresas, tenemos la trucha Que bueno, que es una maravilla con tus niños chiquitos Ahí les da su caña y ellos se están sintiendo Como tienen que luchar por su pez Que finalmente lo degustan Pero creo que bueno, todas las costas Todas las costas, pero sí Creo en la oportunidad de que estas nuevas generaciones Vean a la pesca deportiva como un instrumento de diagnóstico Pero de manejo también y de conservación de especies Y que también se muestra este sector En el cuidado de la naturaleza Para que nuestras tallas aumenten Y que realmente podemos seguir manteniendo este capital Que no se ha perdido Que está esperando por la administración Bióloga, muchas gracias Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.